Sus pancartas resumían su petición. Justicia. Son habitantes de las colonias Canadá y Argentina de Santa Ana, quienes después de comprar sus propiedades, ahora les exigen desalojo. Pues a pedir justicia, verdad, porque desde hace 30 años estamos viviendo una situación muy difícil y queremos que ya no pagar de nuevo, verdad, porque estamos en una situación que la señora nos quiere presionar a pagar cuando ella ya perdió la herencia por primera vez, verdad, y esta segunda vez que está ahí. Y son 42 propiedades las que están en problema, verdad, entonces hay gente que aún ni un dólar puede dar y nosotros necesitamos justicia. Doña María Julia Rodríguez de Trujillo es una aceptante que vino a heredar por cuestión de representación por medio del papá que le tocaba el derecho de herencia que le correspondía de la abuela. Y pues definitivamente a ella le prescribieron los derechos puesto de que ha aceptado herencia después de 51 años y la ley perfectamente dice que son 30 y por lo tanto pues mis representados que es la colonia Canadá tienen derecho sobre los inmuebles que ahorita se están peleando en la cámara respectiva de lo civil de esta ciudad. Uno de esos casos es el de don Ubaldo Morán, quien hace más de 20 años canceló 5.500 colones y ahora se siente obligado a renunciar a su propiedad. Tengo recibos y contratos. ¿Y su situación actual cuál es entonces? Ahorita lo que estamos viendo es que los quieren desalojar porque no hemos vuelto a pagar, quieren que volvamos a pagar los solares. El caso se dilucida en la cámara de lo civil de Santa Ana. El abogado defensor argumenta poseer las pruebas necesarias que amparan a los afectados. Aprovecho los medios también para hacerle un llamado a la conciencia de la señora María Julia Rodríguez de Trujillo así como a su hija fiscal licenciada Claudia Mengíbar a que se toquen la conciencia de que esta gente ha estado en quieta, tranquila y pacífica posesión. Además pues se cuenta con todos los elementos necesarios para comprobarles ante los señores jueces, magistrados ya sea de cámaras o ya sea de la sala de lo civil de la Corte Suprema de Justicia de que efectivamente ellos son adquirentes de buena fe. Al perder el caso la demandante María Julia Rodríguez de Trujillo interpuso un recurso de apelación. Pese a ello, el panorama jurídico para los afectados es positivo. Si hay un, todavía existe caso de que se ganara o se perdiera pues existe un tercer recurso para las partes que es el recurso extraordinario llamado casación que se interpone ante la sala de lo civil de nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia. Las familias afectadas reiteran su petición, piden justicia y a la vez se les reconozca el derecho de sus propiedades. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas. ATV Noticias